¿Y esto qué es? ¿Otra carta más? Efectivamente. Monstruo Jenny Rich. Vaya. Jenny Destrucción Masiva. No sabe por qué el mundo a su alrededor está completamente en llamas, pero lo prefiere así. Ama a todo el mundo, odia la violencia. Vale, supongo que será una valla explosiva o algo similar, ¿no? Probablemente. Solo es un cojín. Cosas por hacer. Colada. Comprarle la televisión a Ethan. Librarme de esa aventura de la ladrona. Vale, con esto abrimos la puerta. ¿Algún texto más a leer? Aparentemente no. Y con esto salimos a otra zona que a su vez también tiene otro cofrecito. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Vamos a leer primero, antes de nada. Vista. Comprarle objetos a Ethan. Ok. Esto probablemente quiere decir que con lo que tenemos actualmente no podríamos resolverlo. Supongo que porque... O bien necesitamos apagar las hogueras para que algo ocurra. O bien porque necesitamos algo que lance proyectiles o algo así para encender las bombas. Puede ser. Había una vara de teletransporte y otra de hielo. Así de forma principal. Ostras, ¿qué por ahí arriba, tú? Ah, mira. Son las... Señoritas Vaya. ¡Hola! ¡Guau! Por fin alguien normal. ¡Guau! Todo el mundo en este castillo está loco. Y tanto. Lo que no esperaba es que hicieran eso, sino más bien pues explosiones o algo por la descripción, pero no. Esto es lo que hacen. Vale, y el camino que siguen los proyectiles es semi-aleatorio. O aleatorio del todo. Así que voy a ir a curarme porque me han puesto las pilas en un momento. ¡Oh! Mira lo que hacen. ¡Ah! Vale, vale, vale. Esto lo explica todo. Esto lo explica todo. Porque quiere decir que cuando yo libera a este... Simplemente... Va a empezar a comerse las bombas. Y la gracia será que tiene que comerse las bombas... Pero dejar una probablemente. O algo así. Pero bueno, de momento. Vamos a volver atrás. Vamos a ver si puedo recuperar vida. Que me hace falta. Y las vallas son bastante peligrosas. Así que supongo que tendré que matar inocentes y comarme sus corazones. De esta forma, por aquí esto conecta con un extremo de la habitación. Vale. Que parece ser que me viene bien. Incluso nos dejan otro corazón. Genial. Entonces veremos ahora qué es lo que ocurre exactamente. Si pisamos este botón. Pero este lugar parece muy bueno para recuperar vida por el tema de que los... Propios bloques... Te dan corazones. No sé qué ha hecho el botón. Ni si será permanente. Sí. Sí que se queda hecho correctamente. No. No hace falta hacer nada con las bombas. Estaba pensando... ¿Algo me estoy dejando? No. Simplemente te lo pones supongo que para que veas que... Esas criaturas se comen las bombas y aprendas de... Ese factor. Por aquí... ¿Dónde estamos? Vale. Ya estoy viendo. Tendríamos un camino. Si quito ese bloque de hielo. Y por aquí tendríamos la opción también de pulsar botones si movemos correctamente los bloques. Vamos a comenzar por ejemplo por aquí. Vale. Primer paso así. Segundo paso yo diría que... Así. Este para arriba. Ya la he cagado porque ahora no puedo mover estos. Mmm. Pero aún así me faltaría un bloque. Que probablemente es el de hielo. Así que... No. No puede ser el de hielo porque si lo empujo hacia aquí... Ya no lo puedo traer de vuelta. Así que tiene que ser otra cosa. Y el atajo profesional requiere alguna bomba. Vale. Plan B. Vamos a entrar y salir. No se podrán mover las bombas a través de bloques. No creo, ¿no? Me extrañaría mucho. Lo siento porque te tengo que eliminar, amiga. Lo siento mucho. Pero es usted muy violenta. Vamos a pasar por aquí y vemos el resto del nivel o el resto de la zona. Para así después poder decidir... Qué cosas tenemos a nuestra disposición. Para utilizar los puzzles y demás. Uy, cuidado. Lo cierto es que cuando te dejan corazones puedes tomártelo con total calma. Atacar un poco a lo loco porque realmente te puede reponer al momento. Así que no hay tanta sensación de riesgo en esos casos. No, no me da texto por mirar eso. Y por aquí tenemos placa de presión. Otro par de ellas. Y una bomba de por medio. Y de nuevo tenemos un bloque de hielo. Que no podemos hacer nada con ello por ahora. Pero seguramente después, si volvemos en dirección opuesta, podamos. De momento ahí en medio tendríamos un cofre. Y esto supongo que será para alguna herramienta que aún no tengo. Vale, aquí tenemos dinerito y hacía falta. Porque con 300 en teoría podremos comprar algo más. Y con esto tener acceso a una herramienta adicional. Esto nos pide que apaguemos hogueras. Así que vamos a ver si podemos comprar el bastón de hielo. No sé si era primero el bastón en cuanto a precios. No. Es primero portales. Ok, supongo. ¿Por qué no? Realmente no tengo la vara portal. Pero te enviaré al bosque teleportado donde podrás obtenerlo. ¿Vale? Vale. Si no hay más remedio, así lo haremos. Y esta vez caemos en medio del bosque. A esta altura moriríamos de todos modos. Pero bueno, es más probable que sobreviviéramos aquí que cayendo en el volcán. Oh, y por algún motivo no tengo la espada, ¿eh? Supongo que al entrar de vuelta a estas zonas te quitan las herramientas previas que tenías precisamente para que tengas que resolver los puzles de forma normal, digamos. Con lo cual te limitan de este modo. Lo comprendo. Y más teniendo en cuenta que el juego te invita a rejugarlo y hacerlo lo más rápido posible. Buscar caminos alternativos y todo eso. Pero a la vez resulta un poco... Aparte de incómodo, supongo que no encaja bien, digamos, ¿no? En cuanto a lo que habías avanzado en el juego. Trae fuego desde el oeste. Vale, me suponía que sería algo así. La motivación para darnos de vuelta al palo. Los bloques portal son pesados. Supongo que no hemos encontrado ninguno todavía. Porque no sé qué pinta tienen. Ve al oeste, el camino es más fácil. Ok. Por aquí, atajo profesional. Vamos a probar qué ocurre. Supongo que, por cómo está esto enfocado... No, no podemos hacerlo así. Necesitaremos la barra de teletransporte, voy a suponer. Por lo que dicen, vamos a suponer que pone bloques de tipo portal que podemos empujar o algo. Y esto nos lleva de vuelta... Vale, simplemente un poco atrás. Para recoger directamente... La barra portal. Y no solo es la barra, sino que tiene dos funcionamientos. Supongo que una cosa... Pondrá bloques y la otra teletransportará o algo así. Es una barra portal. Genial. Coloca un bloque portal. Entonces, lanza un rayo portal para teleportar cosas al bloque. Seguro que el bloque portal también tiene otros usos. La verdad es que suena bastante bien. Tiene potencial aparentemente. Vale. Vale. Es un uso en dos pasos. Es decir, pongo el bloque y después puedo teletransportar algo a ese bloque. Como digo, suena bien. Vamos a ver un poquito cómo funcionaría. A ver, si te pones así, con el maldito texto de por medio, cállate, anda. Que no puedo leer si no. ¿Qué pasa si hago así? No puedo hacer nada así. Vale. Y si quito y pongo... Pasa lo que pasa. Baja. Y esto solo refleja... No, refleja en ambas direcciones. Entonces, lo que tendríamos que provocar es que el bloque de hielo acabe aquí. Pero yo tengo que estar aquí arriba en ese tiempo. Para luego empujar para abajo. O no necesariamente. Ahora que lo pienso. ¿Qué pasa si yo hago así? Y hacemos así. Ah, no podemos hacerlo de esta forma. Vale. Y así. Simplemente reflejamos. Y así. ¿No traemos de vuelta eso? Supongo que sea entonces así. No. Pues algo se me ha escapado de la descripción. Igual es que... Tendremos que... Ah. Guau. Estoy en un sitio completamente diferente. Vale. Podemos mover a los ancianos. Supongo que el bloque de hielo no se podrá. Quizás es la gracia precisamente. Vale. Eso es. Lo que pasa es que no funcionaba con el bloque de hielo. Y pensaba que era uno de los osos principales. Pero no. Con ese no funciona. Entonces, con esto, lo que tendríamos que hacer es poner un tope. Y luego supongo que yo mismo me podría desplazar a ese punto probablemente. Podría ser una opción. El problema está en que el bloque una vez está en el pincho ya no lo puedes mover. Supongo que porque tú no te puedes colocar encima de los pinchos como tal. Entonces, una opción sería que yo ponga esto así. Y lo empuje así. Pero luego... Lo que tiene que ocurrir es que yo lance esto y me golpea a mí. Vale. Este es un poco el primer paso. La cuestión es que ahora no puedo empujar de vuelta este elemento donde me gustaría. Entonces, tiene que haber otra forma de hacerlo. Que creo que será utilizando probablemente al anciano. Probablemente sí. Eso es. Y ahora ponemos aquí este bloque. Y ahora lo hacemos así. Y simplemente así. ¡Oh yeah! Y con esto abrimos el acceso a la otra zona por este camino. No lo voy a utilizar así de primera. Simplemente por eso. Porque podemos ver del otro modo el desarrollo normal. Y de este modo espero que encontrar bastantes cosas. Y luego ya si eso pasarás por otro lado. Pero sí que es agradable desde luego el descubrir la forma de hacerlo. Vale. El problema que tenemos aquí... Es que esto se come las bombas. Y ahora mismo no tengo espada como tal. Pero por lo demás... ¿Qué pasa si te golpeo por ejemplo con un rayito así? Simplemente les desplazará. Voy a suponer. Sí. Pero no tiene ninguna penalización. No. Es decir, no les dañamos ni nada. Este poco en el palo sí que te daño. Pero no sé si lo suficiente como para matarte. Supongo que muy poco. Ah, bueno. No está mal. Las bombas pueden ser teletransportadas. Vale. Pues entonces vamos a matar... A las tortitas. Y ahora vamos a teletransportar... Una bomba por aquí. Supongo que muchas de las zonas que ya he visitado... Vale. Y sí, me dará tiempo. Donde he resuelto algunos puzles solo con la espada... Ahora que tendríamos esta vara... También podríamos resolverlos de forma incluso quizá más sencilla. Lo cual siempre es interesante también. Y con esto tendríamos que simplemente prender fuego a estos dos elementos. Y esto parece relativamente peligroso. Y supongo que igual hasta me apaga los... Los puntos correspondientes, ¿no? Parece que no. Pero bueno, seguramente porque no ha golpeado el proyectil como debería. Vale. Y ahora que hemos traído fuego... Vale, justo se me apaga. Cáguen. Pero ya está encendida, así que no hay problema. Así que... De esta forma abrimos. Correcto. Y vamos hacia el sur. Tenemos por ahí algunos restos. Algunos objetos tirados en el suelo. Lleva las pocosas pétalos hasta los pinchos. Sí o no. Vale, es una ouija. Cierto. Entonces, esto nos pide que los matemos. Correcto. Y para esto debemos llevarlo a los pinchos. Lo cual supongo que será tan simple como hacer así, ¿no? Probablemente. Pero claro, tenemos que acertar, obviamente. Y que no nos lo contraesten con sus proyectiles. Vale. Así que también podemos hacer muertes indirectas de esta forma. Lo cual también mola mucho. Es un nuevo uso también para la vara que viene muy bien. Los nabos... Vale, son nabos. Directamente. Pueden golpear cristales. Ok. Entonces la gracia será que tenemos que hacer que golpeen a los dos. Soy el mejor bailarín del mundo. Vale. Me encanta la actitud de la aventurera porque es en plan... Vale. Me importa todo un huevo. Vale. No parece que a ti se te dé bien bailar. Qué desgracia. A veces... Vale. Esto estará mal escrito. A veces se me da bien resolver puzles. Ojo, jo, jo, jo. ¿Resolver puzles? ¿A dónde vas a llegar en la vida así? Qué ingenua. También se me da bien eruptar el alfabeto. A ver. Te creo, te creo. Ok. Entonces parece que se mueve solo verticalmente. No sé si va a ser en todo momento así, pero probemos. No. Parece que va variando también en el proceso. Así que con esto nos sirve. No quiero saber qué es todo esto. Bueno, pues tenemos restos mortales de nabos. Y un libro que pone... Supongo que pone First Mex. O First Me Ex. Pero no estoy seguro. No sé exactamente qué querrán decir con ello. Pero bueno. Quita esas bombas de ahí. Vale. Es lo que pretendía. Supongo que es como en plan... Medicina, ¿no? Como si estuvieran estudiando medicina, probablemente. Puede ser. Algo así. Si no, pues como digo, no sé a qué se refiere. Se ve además pequeñito en este caso. Los bloques portal te ayudarán a mover los bloques de hielo. Era de prever. Entonces vamos a comenzar... No, vamos a comenzar primero, así mejor. Y ahora... Tranquilamente ponemos uno aquí. Y lo hacemos así. Ponemos otro aquí. Y con esto me coloco yo en el que queda restante. Y resolvemos la situación. Y llegamos a zona de combate. Ok. Pues vamos a comenzar con lo que hemos aprendido. Ah, capullo. Sabía que iba a ocurrir. Tenemos que esperar un momento apropiado. No me he fijado si antes había un límite para el tiempo que pueden permanecer activos estos bloques de todos modos. Ahora sí, el momento perfecto. Y lo mismo para usted, señor nabo. En cuanto tenga la oportunidad. Ahí tienes, magetón. Lo siento mucho, pero es lo que hay. Deja por ahí el collar. Antes los que hemos visto también eran nabos, pero no eran de mismo tipo. Vale, por aquí tenemos camino. Olvida esos otros interruptores y pulsa estos tres. Vale. Entonces, si yo hago así, podemos hacer de esta forma un desplazamiento. Debería ser sencillo, ¿no? Simplemente hago así. Y lo muevo de posición. Ah, no, no funciona así. Vale. Está bien saberlo. Entonces, hay que jugar con el hecho de que yo me tengo que mover. Por ejemplo, si yo muevo esto hacia arriba, lo podríamos poner hasta aquí. El problema es que no voy a poder desplazarlo lateralmente de esta forma. Porque si yo estoy aquí, pues simplemente lo empujaría hacia abajo y estaríamos en las mismas un poco. A menos... A menos... Vale, ya creo que sé por dónde van los tiros. Creo que sí. Entonces, lo primero, yo me pongo aquí el bloquecito y empujo este hacia arriba. Ahora, hacemos así. Y yo me pongo aquí. Bien. Ahora empujamos este dos hacia abajo. Correcto. Y con esto pongo uno aquí. Y lo ponemos de por medio. Y repetimos la tarea. De modo que yo estoy aquí. Y ahora lo hacemos así. Y resuelto. Genial. Ataca a la maga por su propia magia. No preguntes por qué. Hazlo. ¿A qué maga exactamente? De momento tenemos dos caminos posibles. El de antes que no hemos seguido. Que no sé qué diferencia habrá entre seguir uno u otro, sinceramente. Y esto nos piden que matemos a los enemigos porque está en rojo. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Con lo cual, bastante simple. Y ahora tenemos que pulsar dos a la vez. No, no es necesario. Sino que simplemente puedo lanzar el proyectil y basta con eso. Ok. Lo que no me he fijado es si nos marcaban en otros casos lo que serían cofres y eso. Creo que no. Bueno, así que supongo que simplemente mataremos al jefe y nos darán fragmento en este caso. Hola, amiga. Supongo que no lo has notado, pero soy mágica. ¿Tú tienes algo mágico? Sí, la ropa interior. No. Bueno, yo soy extremadamente mágica ahora mismo. Esta vara es algo mágica. Ya la veremos. Ok, pues tenemos aquí puntos a su alrededor, que no sé si representan algo. Representan que va a sacar proyectiles. Si tenemos ahí un par de objetos decorativos, supongo que de importancia menor. Entonces, quizá tendré que provocar que ella se vea teletransportada a sus propios ataques. Algo así. Podría ser porque esto no le duele. Entonces, vamos a hacer así. No, no podemos empujarlo de esta forma, ¿no? Y a ella tampoco podemos desplazarla. Entonces, supongo que lo otro que tendríamos que hacer es teletransportar su proyectil para que la golpea a ella. Probablemente. Ajá, sí, eso es. Ok. El problema de eso es que hay que planificarlo un poco de antemano. Voy a suponer y ver cómo vamos a invertir la posición del elemento. Por ejemplo, si lo ponemos así y disparo ahora, es que sale en la misma dirección. Entonces, tendremos que ponerlo a esta altura. No me ha dado tiempo, pero bueno, supongo que esa es la idea. Que mantienen la dirección que tenían antes. Entonces, ahora que ya he hecho esta fase, yo me tengo que mover. Y ahora, un poquito después, con la lanza el siguiente, cago en. ¿En serio no le ha dado eso? Igual solo vale con el verde grande, con la esfera puede ser. De todos modos, probablemente me mate porque me queda solo un toquecito. Pero tiene que ser esa la idea. Entonces, a ver a dónde lanza la esfera. No, no me ha funcionado el tema. Pero sí, tiene que ser de esta forma. No puede ser de otro modo. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, mierda, ya la ha cagado. Me pilla. ¡Guau! Al límite. Y con esto, sí, además, contrarrestas el efecto, como la cagues. Hay que estar preparado para la esfera. Así que solo basta con fijarse un poco. El problema de la esfera es que la lanza es de un punto en el cual... Yo creo que no va a salir como para golpearla a ella. Es el problema que le veo. A menos que ya la tenga puesta de antemano correctamente y esté esperándola. Sí, tengo que ponerla entonces por ahí arriba. Lo que es el bloque. Y con esto estar pendiente si la saca por arriba o la saca por debajo. Y probar de esa forma. Igual es en base hacia donde está mirando, puede ser. Eso es, vale. Era de prever. Solo que había que hacerlo correctamente en ese punto. Pensaba que también valdría con el otro fuego, pero no. Tiene que ser la esfera concreta. Vale, ya está mirando hacia allí. Eso quiere decir que va a sacarla por ahí arriba. No me da tiempo. No, no me da tiempo, no. Caguen. Bueno, tampoco pasa nada. El jefe anterior que han sido dos golpes o tres. Creo que igual han sido dos en lugar de tres. Como es costumbre, suelen ser tres o cinco los que sean. Entonces no pasa nada. Simplemente tendremos paciencia. Esta vez lo va a sacar por aquí. Lo cual ha sido un problema por donde estaba puesto el bloque. Vale. Ahora que ha pasado la fase, me voy a colocar aquí. Y donde está mirando, está mirando hacia abajo. Bien, perfecto. No, está mirando hacia un lado. Caguen. Eso me jode un poco. Ah. Vale, pensaba que solo miraba hacia arriba y hacia abajo, pero no. Miraba en más direcciones. Como digo, simple paciencia. No hay que ponerse nerviosos. Eventualmente la pillaremos. A ver, ahora hay que estar muy pendiente. Vale. Tiene que dar tiempo. Rápido, rápido, rápido. Eso es. Correcto. Con esto, segundo golpe. Supongo que eran tres. Como era de prever. Pero si con el jefe anterior, la verdad es que no me había dado cuenta cuántos han sido. ¿Hacia dónde miras, amiga? Hacia ese lado. Vale, pues ponemos aquí. Y rapidito. No, no basta con lanzarte a través. Como iría a prever. Tenemos que darle correctamente al bloque. O a la esfera en este caso. Tal vez, no. Que igual como era invulnerable, el proyectil teletransportador desaparecería. De la roma apropiada. A través de ella. Pero no. Es sólida, aunque sea invulnerable. Pero no tiene mucho más misterio que esto. En este caso han salido hasta... Además de... De salir confeti hasta guirnaldas, podríamos decir. Ok, pues... Poco más por aquí. No parece que se pueda pasar así de primeras. Así que vayamos hacia el sur. Y aquí tenemos el cofrecito que buscábamos. En base al mapa. Con un fragmento más. Y en el proceso en oscura. Genial, porque me hacía falta. Vale. ¿Y ahora está abierto por ahí arriba? No. De momento por lo menos no. Tendríamos que volver probablemente. Porque mostrarnos lo muestran abierto. Pero... Por aquí. Salimos ya de la zona. Hmm. Curioso eso. Bastante, bastante curioso. Pero bueno. Estamos de vuelta... En la zona general iba a decir. Pero no estamos en lo que sería desierto boscoso. Vamos a hacer una pequeña pausa. En este punto. Y continuaremos en el siguiente episodio. Avanzando en esta aventura. Hasta el momento la verdad es que el juego me está gustando mucho. Sí que es bastante orientado quizá más hacia los puzzles que al combate. Pero sí que recuerda mucho a... Como digo, a algunos de los celdas clásicos. En este caso. En la mayoría de aspectos de... Lo que sería el sistema de combate. Puzzles y demás. Y como los combates están más orientados quizá. A lo que es encontrar el punto vulnerable o la mecánica. Que no tanto... No me han devuelto la espada. Bueno, supongo que luego me la darán de vuelta. Quiero pensar que no me quedaré sin ella. Aunque ahora que lo pienso puede ser también que... Cuando tienes una cosa no puedes tener la otra. Pero me extrañaría mucho porque sigue quedando un hueco libre ahí a la derecha. Así que... No lo sé. Supongo que volveremos a la tienda y le preguntaremos al señor a ver qué ha pasado. Pero bueno, lo dicho. En general, en cuanto a las mecánicas, puzzles y lo de encontrar el punto vulnerable de cada jefe para después utilizarlo en su contra. Sí que recuerda mucho y para bien. Porque por lo demás sí que tiene personalidad propia. Que también me gusta mucho. Así que poco más. Nos vemos en el siguiente episodio y continuamos avanzando. Hasta el mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!